de ayotes en el mercado de la terminal, pues por supuesto invitan a la población a llegar a comprar sus productos y que se empiece a elaborar este tradicional platillo de la época. Debido a la pandemia, ciudadanos se han visto afectados económicamente, por ello vendedores del área de ayotes del mercado de la terminal zona 4 han bajado sus precios como una medida de apoyo para que las familias no se olviden de la preparación del tradicional ayote. Pues aquí están los precios accesibles para que se acerquen a hacer su compra. Están de 3, 5, 4, 6, hasta 10 quetzales el ayote. Esperamos que se acerquen a hacer sus compras y no perder la tradición, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo a tener los precios accesibles para que toda la gente se acerque a hacer su compra, pues. Para la gente que compra para revender, tiene que buscar su ayote pesado porque ese es el ayote fresco. Cuando el ayote ya está seco, es el ayote ya viejo. Entonces, y el color, ¿verdad? Para que lo identifiquen, ¿verdad? Porque hay ayote que no sale bien por el color. Claro, este va a salir como negrito. Este sí, sale negrito. Ya, y los colores claros van a ser como los denominados canchas. Sí, son los canchitos. Claro, importante también el tallo. Me decía que tenían... Sí, tiene que ver mucho, ¿verdad? Cuando el tallito está fresco, verdecito es porque está fresco, ¿verdad? Ya cuando está sequito, pues ya es un poquito viejito, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias.